hola chicas bienvenidas una vez más a mi canal para los que no me conocen soy nanny y este canal podrá encontrar contenido muy variado estudio de diferentes lenguas como español ruso inglés tips para redes sociales moda y tendencia compras maquillaje tips para cabello afro tips sobre turbantes como pueden ver en la imagen me acabo de retirar los flexi y aquí les voy a mostrar mi rutina para mantener los rizos entre 3 4 o 5 días así que no se vayan y quédense hasta el final del vídeo pues antes de dormir me pongo un gorrito como este es un gorrito de satín reversible me gusta más por la parte negra un color neutro y entero porque el otro de los otros colores no me gustan mucho entonces nada hecho todo el cabello hacia adelante me coloco el gorrito de forma tal que todo el cabello esté dentro del gorro este gorrito ajusta muy bien en la cabeza porque tiene un elástico en el borde al día siguiente te retiras el gorro y por supuesto el cabello no va a estar tan rizado como el primer día pero los rizos si se mantienen te lo vas acomodando poco a poco con las manos y nuevamente va recobrando su rizo consejos nunca usen peine ni cepillos solo con las manos con las manos pueden acomodar el cabello para no perder el rizo y así va quedando el cabello unos minutos después más o menos unos 15 o 20 minutos después de haberse retirado el gorro y de haberlo acomodado con las manos aquí en la parte de adelante del cabello miren por lo general me acomodo un poco esos llamados baby hairs solo uso un poco de agua gel y un cepillo de dientes nada sofisticado entonces les hago esta vueltecita miren cómo va quedando y el peinado por supuesto se ve más bonito a mí me encanta en los comentarios déjenme saber qué opinan de estos baby hairs y si ustedes también se los hacen en los comentarios me dejan saber si les gusta o no y déjenme sus foticos para aquellas que se hacen los baby hairs y así todas vemos cómo nos quedan los baby hairs a cada una recuerdo que cuando era pequeña mi mamá me lo hacía pero por supuesto nada sofisticado sin tanto molde ponía todo el cabello hacia adelante es decir los los más pequeñitos y simplemente hacía una raya en mi país a esto se le llama busca novio muy cómico se llama busca novio este mechón de cabello de adelante solía ser un cerquillo miren ustedes mismos miren qué largo está este cabello me ha crecido muchísimo la verdad porque como casi siempre me rizo el cabello con los flexi rots les comento les confieso que no me peino solamente un poquito con las manos y nada desenredar ni de cepillo nada y así el pelo como que con un poco más de fuerza crece más y se mantiene y se mantiene más hidratado más tratado constantemente me estoy echando grasitas aceites para hidratar el cabello porque usando gel crema de peinar y espuma eso reseca un poco el cabello y entonces siempre debes mantenerte lo bien hidratado para que tu cabello no se deteriore pues esto ya es al cuarto día este mechón de cabello es el que primero se queda sin rizo entonces lo que hago para mantenerlo es separó bien ese mechón citó de adelante y vuelvo a repetir la misma operación un poco de crema de peinar espuma el primero y después la espuma y lo dejo ahí hasta el otro día y nuevamente me vuelvo a poner el gorrito y a dormir suerte un poco el cabello para que haga para que para tener un poco más de volumen y suelto este delante recuerden tiene que estar el cabello bien bien seco si no no hicimos nada si no no cogen ningún rizo tiene que estar bien seco el cabello después suelto los rizitos en ese mechón de pelo los voy separando bien recuerden que era un solo fue un solo flexi rod que me puse ahí porque éste ya no tenía el rizo ninguno entonces los voy separando poco a poco hasta que quede un cerquillo recuerden lo largo que estaba este mechón de cabello llegaba casi a la barbilla y miren cuando se riza que cortico queda no llega ni a las cejas pero bueno eso era lo que yo quería para simular un cerquillo cerquillo de pez de cabello rizado jeje después que terminó de separar todo ese mechón de adelante sigo separando el cabello de atrás en cada mesión en cada rizo en cada rizo puedes sacar dos o tres rizos más y así puedes tener más volumen si te gusta el volumen me gusta que el pelo se vea más coposo que tenga bastante volumen por eso casi siempre los voy separando y a medida que van pasando los días puedes tener más volumen en el cabello porque el rizo se va perdiendo ya está así quedarían mis rizos al quinto día quinto día de haberme puesto los flexi rod recuerden chicas en mi canal pueden encontrar vídeos sobre cómo ponerse los flexi rod paso a paso en la descripción les dejo todos los enlaces esto por lo general me los dejo cuatro o cinco días porque el cabello suda y hay que lavarlo pero siempre trato de mantenerme los así si veo que se pierde el rizo en algún mechón simplemente en ese aplico un poco de crema de peinar el gel después la espuma y le pongo el flexi rod hasta el otro día si tengo tiempo no uso el secador para no darle calor al cabello porque eso siempre lo deteriora eso siempre es dañino para el cabello lo que hago es ponerme los flexis y dejármelo hasta el otro día me pongo el gorrito duermo con ellos y al otro día voy tocando y si siento que ya están bien bien secos entonces me los retiro pero si estoy apurada si uso el secador chicas pues ya saben la rutina que uso para mantener mis rizos con flexi rod durante cuatro o cinco días si les gustó mi vídeo déjenme su comentario déjenme saber qué rutina ustedes utilizan para mantener su velo rizado que hacen cuando algún mechón de cabello pierde el rizo déjenme saber en los comentarios para todas conocer un poquito más esto es todo por hoy chicas compartan el vídeo suscribanse a mi canal y nos vemos en la próxima chao chao